Buenas noches con todos. Estamos hoy en nuestra octava y última sesión de nuestro programa de la cuarta unidad. Ahora sí, ahora sí aparece. Edición de imágenes con Paint 3D, Paint 3D, como quieran mencionarlo. Paint 3D o Paint 3D. Bien, es lo que vamos a tocar el día de hoy. Espero que hayan tenido un agradable día y siempre es grato volvernos a encontrar a estas horas. Y es que nos encontramos presentes de manera puntual. Erika, Jesús, José, María, Mario, Marta, Michelli, Nelia, Patricia, Paul, Rolando y Vilma. Y van pasando los minutos y se van incorporando y también a las cuatro personas que nos están viendo en Facebook. Bien, vamos a aclarar algo. Paint 3D, su nombre hace referencia a 3D. No significa que exclusivamente se vayan a trabajar objetos en 3D. Hagamos un poco de historia. El Paint, esta herramienta que nosotros conocíamos, que ya deja de funcionar y ya, si se han dado cuenta, no tiene muchas actualizaciones. Y sí, es muy bonita. Nosotros adquirimos gusto por la computadora con herramientas de dibujo. Y definitivamente la herramienta ha evolucionado abismalmente. Va a convertirse en una herramienta de edición elevada de imágenes y de producción de objetos en dos y tres dimensiones. Y es lo que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, en los apuntes de clase en OneNote... ¿Qué me dicen? Recordarles a todos que estamos grabando la sesión y estamos transmitiendo por Facebook y por Teams. Pueden realizar sus consultas en ambos canales, en Teams, en Facebook o también por el WhatsApp, el canal interno. Gustosos les responderemos. Pero quienes tienen acceso al curso, saben que tienen acceso a los apuntes del curso y estamos en la sesión 8, la última. Y vamos a hacer una guía básica de lo que podamos trabajar con Paint 3D. Lo primero que hay que hacer, y a esta altura, nosotros ya debemos tener nuestro Windows 10. Y en nuestro Windows 10, lo único que hacemos es buscar la herramienta Paint 3D o Paint 3D. Y la ejecutamos. ¿Sí? Paint 3D. Y el primer entorno que vamos a tener es esto. Nuevo o abrir. Y voy a empezar con un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. Y como ven, tengo en primer lugar mi barra, que está sin título, es decir, el trabajo no tiene ningún nombre. Y la aplicación guión, la aplicación sin título, no tengo ningún proyecto grabado. Tengo la opción de menús. Si se han dado cuenta, tengo nuevo, abrir, insertar, guardar, imprimir, compartir. Es decir, tengo en este mismo nivel la opción pinceles, la opción de formas en 2D, que aquí está lo que aparece. Formas en 3D, aquí está, aparece cuando selecciono adhesivos, que vienen a ser adhesivos, texturas y cualquier imagen o adhesivo que yo pueda personalizar. Tengo la herramienta texto, y como ven, se selecciona aquí texto. Tengo la herramienta también de efectos, que eso ya lo vamos a ver ahora. Y el lienzo, que si yo quiero agrandar mi lienzo o quiero reducir mi lienzo, eso depende de básicamente el propósito de mi trabajo. Y por último tengo biblioteca 3D. Ahora, ahora les comento de qué va esto de biblioteca 3D. Cosas que no teníamos en el Paint convencional. Después de la opción que tenemos en oscuro, bueno, tenemos deshacer, tenemos el historial, pero inmediatamente abajo, en una franja blanca, tenemos seleccionar, tenemos recortar, selección mágica. Esto vamos a ver de qué trata. Realidad mixta, realidad mixta. Podré agregar objetos de 3D y colocarlos en un mundo real. Y vista 3D. Tenemos el zoom para aumentar y reducir. Y eso es todo. Vamos a ver cómo funciona. Hemos elegido un proyecto nuevo. Y vamos a elegir pinceles. Explicarles que los pinceles son estos, pues sería detenernos mucho. Pero sabemos que este, por ejemplo, es un marcador y yo puedo elegir los grosores. Entonces yo tengo un marcador. Puedo hacerlo muchísimo más grueso y puedo empezar a dibujar. ¿Correcto? Tengo tres opciones. Tengo mate. Tengo el mismo marcador, pero en modo brillante. Tengo el mismo marcador, pero en metal mate. Tengo el mismo marcador, pero en metal pulido. Ojos muy agudos van a notar la diferencia. Y lo pueden notar aquí, si se dan cuenta. Tengo ese mismo marcador. Y así voy, tengo la herramienta bolígrafo de caligrafía, que su acabado es diferente. Tengo el pincel para óleo. Notan cómo va terminando. Voy a agregar mi lienzo, porque no me está dejando espacio para escribir. Voy a agregar mi lienzo y pinceles. Seguimos con pinceles. Tenemos la acuarela, tenemos también el lápiz. A lo que voy es que tenemos estas herramientas y el grosor y ponemos el color. Y tenemos también la calidad. Mate, brillante, metal y metal pulido. Creo que eso es básico. Vámonos a lo que podríamos hacer formas en 2D. Esto lo tenemos. Cómo hacer una línea, cómo hacer una línea curva, cómo hacer un cuadrado, un redondo. Y básicamente esto para entender que son dos dimensiones. ¿Correcto? X y Y. El eje X y el eje Y. Listo. Tengo mi objeto en dos dimensiones. Y yo puedo agregar objetos en dos dimensiones. ¿Correcto? La diferencia de los trazos que yo hago con la herramienta seleccionar, puedo seleccionar y arrastrar los objetos. Esto no tiene nada de nuevo. ¿Correcto? Recuerden sus dudas, sus inquietudes. Los pueden presentar en vivo. En el chat interno, en Teams. Vamos a ver si hay consultas. No hay consultas en Teams. Y también lo pueden hacer por Facebook. Muy bien. Regresamos a... Hasta aquí. Nada nuevo, ¿verdad? Creo que todo es lo esencial y básico que podemos hacer en Paint. Una herramienta de dibujo básica. Vamos con lo nuevo. Herramientas en 3D. Para este propósito, yo voy a borrar todo. Y para borrar todo, voy a seleccionar, seleccionar y simplemente voy a presionar suprimir. Y se borró todo. Voy a formas en tres dimensiones. Y en formas en tres dimensiones, tengo algo muy importante, muy interesante. Y aquí, si entra de nuevo, tengo un objeto que se llama pincel tubular. ¿Qué significa pincel tubular? Un momento, por favor. Pincel tubular. Quiero ver el retorno en YouTube. Nos están viendo, por favor, en Facebook. En Facebook, ¿verdad? Confírmame, Paul. Confírmame, Nelida. Sí, nos estamos viendo en Facebook. No tengo el retorno. Herramienta tubular. ¿Ya? Crea cintas largas o trozos pequeños de volumen en tres dimensiones. Cambia la forma del tubo a triángulo, estrella, etc. Vamos a ver en qué consiste esto. Yo tengo... Miren. He hecho esto. Pero miren lo que me aparece aquí abajo. El rectángulo que he dibujado. En el rectángulo que he dibujado. Puedo cambiarlo en el eje X. Y miren. Notan eso. Yo solo dibujé un rectángulo. Y también puedo rotar en el eje Y. Bien. Y vamos a rotar el eje Z. Por Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo se apaga? Deshazte de esto, por favor. Ya. Sí, miren. El eje Z. El nivel de profundidad. Bien. Puedo girar ahí. Y también puedo también cambiar la profundidad. Una de las cosas muy interesantes del 3D es que nos enseña precisamente a trabajar en esas coordenadas. Si este aquí todavía no es sorprendente, vamos a ver lo que podemos hacer. Si se han dado cuenta, en el primer objeto, que es el pincel tubular, yo solo puedo hacer esto. Miren. Voy a hacer un garabato. Lo cierro. Y si quiero modificar los puntos, pues puedo hacerlo. Puedo modificarlo. Quiero estirar esto por aquí. Quiero estirar por aquí. Lo puedo hacer. O quiero estirar esto por aquí. Y algo. Me dibujé uno sin querer. Quiero estirar los puntos. Puedo hacer. Miren. Cuando yo lo termine. ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo este objeto en tres dimensiones. Miren, por favor. ¿Lo ven? Lo tengo en tres dimensiones. Realmente es sorprendente. Realmente es sorprendente. Sigamos con las formas en 3D. Pero esto es tubular. Significa que no tiene relleno. Un ejemplo práctico de lo que podemos hacer. Eso lo van a encontrar con las herramientas. O con los tutoriales de YouTube. Oficiales de Paint. Es que miren. Yo puedo hacer esto. Tengo esto por aquí. Y tengo esto por aquí. ¿Qué dibujo es este? Miren. Miren. Es una hacha. Vamos a notar la diferencia con la herramienta que sí nos permite trabajar. Bueno, contorno redondeado. Hincha un garabato plano y los transforma en un objeto en 3D. Miren. Voy a hacer el mismo objeto. Aquí tenemos una especie de pequeño tutorial. Y como una nube adquiere volumen. Como si se inflara. Vamos a hacer esa misma nube. Voy a hacer la nube amarilla. Verde. Vamos a hacer una nube verde. Con metal pulido. Ya está bien. Metal pulido. Y vamos a empezar a dibujar la nubecita. No tengo mi lápiz. Y bueno. Esta es mi nube. Transformando tu garabato. ¿Ven? Transformando tu garabato. Garabato. Y ahí está mi garabato convertido en un objeto en tres dimensiones. Cabe recalcar que cuando uno trabaja en tres dimensiones. La computadora, el procesador, nuestro equipo. Definitivamente tiene un trabajo mayor. Miren como el garabato se hizo. Puedo naturalmente achicarlo. Sigo en objetos 3D. Y este es el contorno afilado. Voy a intentar dibujar el contorno afilado. La misma H que yo dibujé. Como miren en el tutorial una estrella. Miren. Dibujo la estrella sin soltar el mouse. Y sale una estrella. Yo voy a dibujar con contorno afilado. Esto de aquí. Voy a dibujar aquí. Y voy a dibujar aquí. Voy a dibujar aquí. Voy a dibujar aquí. Y aquí. Miren que es lo que tengo. Y si quiero lo puedo estirar. Era algo que se asemejara a una cilia. Miren. Puedo cambiar los ejes. Pero hoy no termina todo. Porque esto es una de las opciones de herramientas de formas en tres dimensiones. Oh, con razón. Menudo detalle. Es uno de los problemas que tuve al inicio. Esperemos por favor. Un segundo. Por Dios. ¿Cómo se elimina esto de acá? Y ya. Voy a eliminar contenido, por favor. De aquí. Tamaño. Segunda sesión. Y la cuarta sesión. Vamos a eliminarlas. Sí. Suprimir. Cuando uno quiere eliminar de frente. Sí. Y suprimir. Y ahí debo haberme aliviado bastante. Espacio en mi computadora. Por lo menos. Y acondicionado a estas formas que voy trabajando, puedo jugar con adhesivos. Adhesivos que los tengo aquí. Adhesivos que puedo agregarle yo una estrellita. Puedo dibujarle una estrellita a mi 3D. Y por qué se llama adhesivo. Porque vamos a ver el efecto. Miren por favor. Para que se entienda lo 3D. Como ya lo he pegado ese sticker. Ese sticker. Toma la forma. Donde lo he pegado. Supongamos que ese adhesivo. De esta lengua. De la lengua. Voy a elegir lengua. Y lo voy a poner aquí. Y lo puedo mover un poco. Y miren. Va a tomar el relieve. Que tiene esa silla. Miren. Lo muevo despacio. Para que se pueda apreciar en la clase. Esa es la esencia de los objetos. Esto por ejemplo. Para estimular la creatividad. De los pequeños. Pues es sumamente atractivo. Porque hay un montón de desafíos. Que uno tiene que hacer en profundidad. No solo dibujar sillas. Sino un montón de objetos. Que pueden crear. Les comento que con experiencia. Me he llevado gratas sorpresas. Con la creatividad de las. Estudiantes más pequeñas. Bien. Esas son formas 3D. Eso es lo que les quería comentar. En formas 3D. Y naturalmente. También tenemos. Modelos 3D. Que es un modelo. Esto que acabo de hacer. Es un modelado. Es un modelo en 3D. Pero también. Si no quiero hacer yo mis propios dibujos. Tengo. Modelos. Como por ejemplo. Un modelo masculino. Que está en verde. Pero yo sobre eso. Hola. Y retorno. Buenas noches. Buenas noches. Sí. No hay micros abiertos. ¿Verdad? No hay micros. Bien. Regresamos. Sobre ese modelo. Yo le puedo poner. Deep stickers. Sobre este modelo. Bueno. Le puedo dibujar stickers. Como por ejemplo. Lo de los ojos. O los lentes. Yo puedo ver. Elegir. Donde quiero que vayan los lentes. Puedo hacer. Sobre. Diferentes. Moldes. Nuestros objetos. A lo que vamos. Es que. Esta imagen. Que se pega ahí. Por favor. Quiero que noten la diferencia. Que. Cuando yo gire. La imagen. Ha girado. Junto con. Ese objeto. Yo puedo dibujar objetos. Y puedo abrir mis adhesivos. Puedo hacer mis propios adhesivos. ¿Ok? Formas 3D. Que pueden ser estos modelos 3D. Que hay más. No solo son estos hombrecitos. Caballitos. Y pececitos. Tenemos los adhesivos. Que pueden ser claramente stickers. Pueden ser tramas. ¿Y cómo se vería una trama? En este caballero de acá. Miren. ¿Cómo se vería la trama? En él. Miren. Ok. Y vieron el tramado. Le puse un trama. Y. Solo lo puse por adelante. Pero miren. Bien. Puedo yo ponerle adhesivos. De figuras. Tramas. O puedo yo elegir una propia imagen. Y lo puedo poner como adhesivo. Sigamos. Porque esto no termina ahí. Aparentemente. Hasta aquí. Todo está para niños. Puedo agregar texto. También puedo agregar efecto de texto. Texto en 3D. 1 de noviembre. Uy. Es 1. 2. Uy. Es 2 de noviembre. 2. De noviembre. Lo dejo ahí. Y. Pues. Este es un texto. En 3 dimensiones. También. Miren. Sí. Tengo texto. En 3 dimensiones. Puedo elegir la tipografía. Bueno. En este caso. Ya elegí. Escribí el texto. Después de escribir el texto. Primero es. Primero selecciono. Y después. Elijo el texto. Primero. Elijo el texto. Después. Escribo el texto. Noten la diferencia. Ciencia. Ya. Y este 2 de noviembre. Lo puedo poner rojo. Y también tiene sus propiedades en 3 dimensiones. 3 dimensiones. Bien. Ya hemos dicho. Formas. Formas en 3D. Adhesivos. Texto. No hay mucha ciencia. Está ahí. Lo nuevo ha sido. Formas 3D. Y tenemos. Efectos. ¿Qué nos quiere decir efectos? Es. Donde. De donde empieza el sol. Cuando trabajamos con objetos 3D. Tenemos un nivel de iluminación. ¿Por dónde va a venir la iluminación? Bueno. ¿Puedo modificar imágenes? Sí. En la segunda parte. Voy a entrar a eso. Que es la parte de la. Central de la sesión. Edición de imágenes. Sí, Patricia. Paciencia. Es aquí donde yo le puedo ver la rueda de iluminación. Donde puedo aumentar los brillos. Sí. No sé si pueden ver que el sol. O el sol. Viene por un lado. Bien. Pasa por otro lado. El nivel de iluminación. Sí. Lo logran apreciar ahí. Ahí. El fondo ayuda un poco para apreciar el. La iluminación. Sí. Podemos jugar con diferentes fondos. Yo puedo jugar con un fondo más. Rosado. Y noten en los brazos. Como se juega la iluminación. En los brazos. Noten la iluminación. Naturalmente esto. Repito. Requiere un. Arduo trabajo de computadora. Y esto es lo que hacemos en Paint 3D. Regreso a las reformas 3D. Les decía que tenemos estos objetos. Yo puedo diseñarlos. Puedo trabajar mis objetos. Oh. Biblioteca 3D. Y aquí entra a trabajar. Todas las. Todos los niveles. De educación. Porque. A ver. Se me ocurre buscar algo. Se me ocurre buscar un corazón. Vamos a buscarlo en inglés. Ya. Tengo que darles. Una noticia interesante. Respecto a bibliotecas. Al remix 3D. Las bibliotecas van a seguir. A ver. Quiero encontrar algo que. Que sea. Algo productivo para la formación. Superior. Pero en este instante no me está mostrando. Estructuras turísticas. Vamos a mostrar uno de estos. Se me ocurre este rascacielos. Lo va a descargar. Y lo voy a poder trabajar. Así como he trabajado esa silla. He trabajado con ese hombre. Puedo también trabajar con estos objetos. Que los tengo en cantidades. Y puedo encontrar células. Puedo encontrar corazones. Puedo encontrar esqueletos humanos. Puedo encontrar muchos objetos. Repito. En tres dimensiones. Miren. Lo encuentran en tres dimensiones. Es una de las funciones. Que tiene lógica. Y tocar este punto. Porque todas las aplicaciones de Office. Permiten insertar objetos 3D. Objetos 3D. Que ustedes han podido diseñar. Que los estudiantes han podido diseñar. O que ustedes van a realizar una exposición. Con objetos 3D. Con objetos 3D. Que ustedes van a desarrollar. Esa es la razón. Después continuamos con la segunda parte. Donde como mis imágenes. Entonces las convierto en 3D. Bien. Entonces. En mi biblioteca 3D. Hay más cosas. ¿Por qué me ha salido? Como que no encontraba. Ya. Ustedes tienen un montón de objetos. Tienen. Por ejemplo. Miren. Acá tienen una célula animal. ¿Qué mejor que explicar con este objeto? Con este tipo de. Trabajos. A ver. Miren. Voy a tener aquí mi célula 3D. Y. Yo puedo explicar. Y puedo hacer más. Voy a hacer que este hombrecito. Tipo. Ant man. Se ubique en mi célula animal. Ven para aquí. Ven para aquí. Y ya está. Ubícate en la célula. Lo puedo hacer viajar en la célula. Noten la diferencia. Entonces. Hay. Este tipo de objetos educativos. En tres dimensiones. Y se puede hacer presentaciones. Se puede hacer documentos en Word. Con objetos 3D. Esa es la razón de incorporar. Miren. El hombrecito se quedó ahí en el aire. Puedo hacer zoom. Son objetos en 3D. Y pueden encontrar varios. He encontrado varios del cuerpo humano. Y son muy agradables. Pero no sé por qué. Ahora no me parece. Ahí está. Miren. Célula humana. Célula animal. Célula humana. Miren el corazón humano. Miren la calavera humana. Hay un montón de. De trabajos. La piel. Cómo quisiera explicar la piel. Los tejidos epiteliales. Entonces. Hay. Material. Que puedo yo trabajar. Y puedo. Yo. Con las herramientas de paint. Agregar. Rotular. A eso voy. Puedo agregarle stickers. Puedo agregarle flechas. En tres dimensiones. Entonces. Quiero que todo esto tenga sentido. Ahora sí. Cuando les he explicado esto. O sea. Que puedo insertar todo este tipo de material. Me dejo entender. Lienzo. Voy a agrandar mi lienzo. Voy a agrandar mi lienzo. Ya. Vamos a jalar. Esto para acá. Esto para acá. Pregunta. Patricia. ¿Puedes insertar estos objetos 3D. En una presentación de PowerPoint? Por supuesto. Sí. Tus objetos. Esta. Cosa que yo he dibujado. La puedo insertar en PowerPoint. Esta cero. La puedo insertar en PowerPoint. Por supuesto. La puedo insertar en Word. También. Bien. Esa es la razón de comprender. Los objetos en 3D. Bien. O sea. Hay material. O yo puedo crear material. Y sobre el material. Yo puedo hacer un remix. O puedo hacer realidad mixta. Que realidad mixta. Hace referencia. Que yo tengo que activar mi cámara. Y. Esta célula. La puedo estar tocando. Yo puedo estar interactuando con mi mano. En esta célula. A ver. Punto. Preguntas hasta aquí. Voy a cerrar lo que. No necesito. Preguntas hasta aquí. Preguntas. 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 Porque ya entramos con la parte de. Eso es todo. Lo de 3D. Después vamos a explicar lo de la selección mágica. ¿Preguntas? Tenemos. Los canales de comunicación. Carlitos. Buenas noches. Hola. Patricia. Buenas noches. Yo siempre interrumpiendo. No creo. Te escucho. Escuchamos. Estas. Estas figuras de 3D. Están en la biblioteca. En. Que tiene. Hay una. Una. Digamos. Una compilación bastante importante de imágenes. Puedo oscurecerlas. Y. Y. Darles iluminación. En caso. De que tenga que hacer una presentación. En un lugar. Con. Mucha luz. O con poca luz. O con poca luz. Sí. En realidad. Eso se llaman. Remixes. Y. Pero los remixes. Estimada Patricia. Les tengo malas noticias. Los remixes. Los remixes. 3D. Es cuando tú editas tu remix. Remix. Adivinen qué. Esa función. Se va a retirar. Si no me equivoco. El 20 de enero de 2020. Eso se llama los remixes. No sé si todavía por aquí me salen los remixes. Los remixes. O sea. Hasta el 20 de enero ya no voy a poder editar. ¿Qué ocurre con Remix 3D? Eso es. Mira. El 10 de enero del 2020. Antes de responderte Patricia. Entonces Carlos. ¿Por qué nos enseñas cosas que se van a desaparecer? Relájense. Lo que va a desaparecer es la opción de yo crear mi propio banco. Porque antes los estudiantes guardaban archivo, guardaban y publicaban su modelo. Publicaban su modelo para que otras personas pudieran acceder a ese modelo. Una hipótesis mía es que muchos creaban contenido sin sentido. Es decir. Que yo lance esto al portafolio. No iba a ser de apoyo sustancial a la comunidad. Esto sí tal vez. Entonces el objeto de remixes. Donde tú puedes editar. Personalizar el 3D que ya está en la biblioteca. Esta función va a desaparecer el 10 de enero. Sí van a seguir existiendo los objetos. Sí van a seguir existiendo. Y te lo dice aquí Microsoft. Te lo dice. Van a seguir existiendo. Van a. Afecta mi capacidad de insertar modelos 3D. Van a seguir existiendo. Vas a insertarlos en PowerPoint, en Word, en Excel, en los correos. Pero ya no vas a poder editarlos. Ese es el remixes. Entonces lo que decías. Yo puedo editar. Quiero aquí agregarle un pelo más. Entonces no voy a poder hacerlo eso a partir del 10 de enero. O sea, sí pudiera editar el objeto. Pero ya no con esas características, como tú dices, más complejas. Es un sí, pero hasta el 10 de enero. Entonces ahí ya no me detengo en más detalles. Los mixes es lo que nosotros hacemos con los objetos que hay en la biblioteca. Entonces, gracias por la pregunta. Pero ya no se van a poder editar esos objetos. Continúo. Sí, si es que no hay más detalles. O sea, todo esto va a seguir vigente. Lo que no va a poder permanecer es la opción de los remixes. ¿Qué son los remixes 3D? Ustedes entran aquí. ¿Dónde está? Estos son los tutoriales. Después les voy a pasar. Están en el OneNote. Aquí está. Remix3D.com. Se retirará el 10 de enero. Y se eliminará todo el contenido del usuario. O sea, todas las modificaciones que tú hagas. O todos los objetos que tú crees. Remix3D también era un repositorio para que tú guardes tus propios modelos 3D. Por eso tenía acá la opción Mis Cosas. Y ya no va a existir. Sin embargo, van a seguir permaneciendo los objetos que ya los filtra Microsoft. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Tenemos redes sociales. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches también los que nos están viendo por redes sociales. Tres dimensiones. Eso es tres dimensiones. Y bien, estaba yo activando el objeto de realidad mixta. Bueno, yo estoy de una larga jornada. Creo que primera vez en los cursos que voy a activar mi cámara. Vamos a... ¿Qué significa realidad mixta? Es algo que vamos a entender en la última unidad que tiene que ver con alfabetización digital. Realidad. Es algo real. Yo soy un objeto real. Yo soy un ser humano real. Lo pueden tocar, me ven, saben que existo. Y puedo yo, sin embargo, agarrar esa célula. Puedo interactuar con ese objeto 3D. Puedo hacer que se mueva. Esta célula, puedo hacer esto. Puedo interactuar con la torre. Puedo interactuar con los gravatos que hice. Eso se llama realidad mixta. Hasta ahora no me está permitiendo. Y es la posibilidad de tú interactuar. O sea, se activa tu cámara web. Y tú te... ¿Qué es el mer? Te insertas. En el... En el... ¡Gracias! 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 Como diría la vieja escuela, era para ver si estaban atentos a la clase. Si se dieron cuenta, salí de la reunión. Salí de la reunión porque se saturó mi equipo. Se saturó mi equipo por una cuestión de espacio. Me dijo, libera espacio para... Para que ejecute Teams. Bueno, ya me están viendo y ya me ven, ¿verdad? ¿Correcto? Ya me ven y ya me están viendo y seguimos con la grabación. ¿Correcto? Seguimos con la grabación. Muy bien. Sí, gracias por estar atentos. Bien. Qué bueno. Era para ver si estaban atentos. Mentira. Se llenó mi espacio. Bueno, y les decía que en realidad mixta ya no quiero probar esto. En realidad mixta es muy interesante. Muy interesante. Pueden ustedes poner objetos también planos y ustedes van a probarlo con su propia cámara. Para hacer realidad mixta ustedes deben tener una cámara web. Chao. Eso es todo. Voy a hacer... Voy a menú y quiero yo guardar este proyecto. Puedo guardarlo como imagen. Puedo guardarlo como modelo 3D. Puedo guardarlo como video. Advertencia. Por ejemplo, aquí los niños todavía no comprenden esto de proyecto y edición. ¿Se acuerdan cuando han trabajado video? Cuando han trabajado audio. Una cosa es un proyecto. Otra cosa es un video. Una cosa es un proyecto. Otra cosa es un audio MP3. Una cosa es un proyecto 3D. Y otra cosa es... Perdón. Una cosa es un proyecto de Paint 3D. Y otra cosa es el modelo 3D. Lo que preguntaba Patricia. Dice, yo si tengo el proyecto de 3D, puedo editar. ¿Correcto? Si yo tengo el proyecto de la película, toda mi story, pues yo lo puedo editar. Pues simplemente el editar. O sea, puedo agregar, puedo mover la historia, ¿no? Pero si no tengo el proyecto, lo máximo que puede ser es cortar, recortar, agregar texto. Y esas cosas que hemos aprendido. Una cosa es tener el proyecto de algo. Y otra cosa es tener el resultado final. ¿Y cómo se llama en proyectos de video? El resultado final se llama video. En proyectos de audio, el resultado final se llama el audio. El MP3 o el audio. En proyectos 3D, el resultado se llama modelo. Modelo. Y la acción de elaborar una edición de un modelo se llama modelar. Entonces, lo que estamos haciendo es modelar. Lo que estamos haciendo es modelar. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me siguen, verdad? Sí. Listo. Entonces, yo puedo guardarlo como modelo. Puedo guardarlo como proyecto. Ya saben la diferencia. Una cosa es proyecto. Por eso ya hemos estudiado proyecto de video, proyecto de audio. Y otra cosa es el resultado final. Yo puedo guardarlo como proyecto de Paint para posteriormente editarlo. Entonces, les voy a decir clase 8, Paint 3D. Guardar en Paint 3D. Y se guarda mi proyecto. Entonces, ¿se acuerdan que aquí al inicio decía sin título? Pues ahora se guardará con el nombre que le puse. Porque es el proyecto. Y todo esto. La silla, mi otra silla, mi nube, el edificio, la célula. Y todo eso forma parte de mi proyecto. Y todo eso lo puedo exportar como un solo objeto. Hay objetos que son animados. Sí, miren. Está demorando un montón. Recuerden. Trabajar en 3D. Y miren, ahí está. Clase 8. 3D. Y puedo también guardarlo como... Ahí está mi proyecto guardado. También puedo guardarlo como un simple modelo. O también puedo guardarlo como un video. ¿Quieren ver cómo queda como video? Miren. El video quedaría así. El video lo que hace es eso. Nada más. Es un video donde muestra... El proyecto 3D. No quiero que se cree como video. Quiero que se grabe como un GIFT. Y con un GIFT también lo podemos guardar. Y puedo hacer que sea sin este lienzo de aquí. Y miren. O puedo que el video sea así. O puedo que el video sea así. Emerger. Columpiarse. Plato giratorio. Puedo elegir esto. Puedo elegir... Repito. GIFT. Escuchen mi retorno. Puedo ajustar el ángulo y el encuadre. Se puede trabajar con fotos. Sí, recién viene la segunda parte. Por favor, paciencia con las fotos. Que eso es lo más sorprendente. Y van a ver cómo les va a aliviar la vida un montón. Se me cerró. Se me cerró el Paint 3D. Se me colgó. Bueno. Supongamos que ahora vamos a trabajar con imágenes. Paint 3D. Y ya hemos visto cosas muy bonitas que pueden hacer nuestros hijos. O pueden hacer en la escuela. Y viene el trabajo serio. Que todos queremos hacer en casa. Y todos queremos hacer para nuestros trabajos académicos. Y se llama esta opción. Selección mágica. Para eso necesito una imagen. Ya voy a ir a una imagen. Yo quería utilizar imágenes propias. Pero ahora vamos a hacer algo. Imágenes de la playa. Es algo muy agradable. Y repito. ¿Cuántas veces ustedes han querido retirar a las personas? O retirar formas. Vamos a hacer algo. Ya está. Ahí está. Voy a coger esta imagen. Si me ocurre. Y resulta que lo que están preguntando. Voy a editar esta imagen. Copiar imagen. O si la tengo en la compu. La tengo descargada. La puedo abrir. Igual. Aquí tengo la imagen. Y una de las cosas fabulosas que tiene el Paint 3D. Es que puedo hacer esto. Selección mágica. No. No lo voy a convertir en 3D. Miren lo que va a hacer. Aquí en la parte derecha. Tienen un tutorial. De qué es lo que. Tenemos que seleccionar el objeto. Que queremos. Desaparecer. O queremos mover. Miren. Miren. Seleccionamos. Vamos a elegir el bote. Vamos a ver cómo me queda. Sí. Está medio curioso. Pero. Vamos a ver cómo queda. Siguiente. Y después. ¿Qué creen? Después. Automáticamente se rellena. Y listo. Bien. O podemos agregar. O podemos eliminar. Esto hemos aprendido en. En PowerPoint y en Word. En PowerPoint hemos aprendido. Cómo hacer los objetos transparentes. Bien. Entonces. Lo que yo quiero seleccionar. Lo que yo quiero seleccionar. Es. No sé por qué se ha seleccionado esto. Lo que yo quiero seleccionar. En mi objeto. Va a ser este bote. Entonces voy a selección mágica. Y empiezo. A seleccionar. Empiezo a seleccionar. Mi botecito. ¿Por qué? Entonces no. Se han seleccionado varias cosas. Se han dado cuenta. No. No quiero esto. No quiero esto. No quiero esto. No quiero esto. Ahí es una imagen muy compleja. Ya. Ya está. No quiero que se seleccione esto. No quiero que te selecciones el cielo. Porque he puesto eliminar. Solo me voy a centrar. En las opciones. De lo que yo quiero. Es decir. En el bote mismo. Miren. Es tan inteligente. Que va ajustando. Exactamente. Solo. A la imagen del bote. Y vaya que es un poco complejo. Sí. Vaya que es un poco complejo. Pero. Ahí vamos a ver cómo nos queda. Es eso. Lo que he estado buscando. Era una imagen. Agradable. Una imagen personal. Para que vean que. No es. Ya. Digamos. Digamos que lo he trabajado ahí. ¿Qué quiero decir con esto? He seleccionado mi objeto. ¿Qué creen? Listo. ¿Qué creen? ¿Qué va a suceder con la imagen? Listo. Ya está. Miren el barco. Lo desapareció. No lo he recortado bien. No lo he recortado bien. Pero. Dense cuenta. Que. Automáticamente. Rellena las opciones. En un. En un diseño muy fácil. Yo podría decir. Selección mágica. Y miren lo que hago en selección mágica. Esta pita. Podría desaparecer. En selección mágica. Yo puedo hacer esto. De manera automática. Esta pita. Quiero que se desaparezca. Esta pita. Tiene que estar seleccionada. No quiero que se seleccione todo esto. A ver. Puedo confundirlos un poco. Pero atentos. Tiene que estar solo. Seleccionada. La parte que quiero desaparecer. Eliminar. Eliminar. Ya. Creo que hasta ahí. Nos vamos a entender. Ya. Creo que se entiende. La pita. Quiero desaparecer. Listo. Y adivinen qué. Cuando yo haga listo. Ese objeto. De ahí. Se va a borrar. Está un poco lento. Listo. Ya está. Demoro mucho. Demoro mucho. Pero miren. Saqué la pita. Y miren. No creo que puedan apreciarlo. Que la pita. O que había una pita ahí. Salvo si son muy agudos en su observación. Pero dénse cuenta de la calidad. Sí. Aquí estaba la pita. Y ya no está. Y se rellena automáticamente con el fondo. Y si quiero quitar la pita. Esta pita. Esta soga. Puedo suprimir. Ya está. La quité. Miren. Acá atrás hay un barco. Acá atrás hay un barco. Y voy a hacer también que ese barco desaparezca. O simplemente puedo elegir otro tipo de objetos. ¿Por qué me seleccionó todo así? Porque he estado seleccionando las plantas. Voy a seleccionar otro tipo de imagen. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Quiero que comprendan por favor el poder de esto. Ahí está. Esta. ¿Qué creen? Lo vamos a quitar ese hombre de ahí. ¿Les parece? Copiar. Esto va a ser más fácil. Muchísimo más fácil. Nuevo. Vamos a crear una nueva hoja. No guardar. Creando un proyecto nuevo. Tengo la imagen. ¿Cuántas veces a ustedes a su imagen les interfería algo? Este hombre va a estar muy fácil de quitar. Miren. ¿Qué hago? Selección mágica. ¿Y qué creen? Selección mágica. Empiezo a seleccionar. Siguiente. Y le digo pues. Seleccionate solo esta parte de aquí. Nada de aquí. Nada de aquí. Quiero esto de aquí. Este ser humano de aquí. Me logra mi paisaje. Hay aplicaciones en los celulares que hacen esto y que les van a cobrar por esto. No. No compren aplicaciones. Usen Paint 3D. Nada más. En serio. Miren. Voy quitando el área que no quiero que se elimine. Con eliminar. O sea, no que se elimine de mi selección. No que se elimine de la imagen. Creo que con esto ya está bien. Ahora sí está bien seleccionado. O al menos está comprendido todo. ¿Qué creen? Doy el listo. Y miren el hombre. Chao, hombre. Lo voy a poner aquí en el mar. Se han dado cuenta de todo lo que seleccioné, ¿no? La arena de más. Pero miren el resultado aquí en la arena. Ya no se centren en el hombre. Miren la arena. ¿Qué tal? Y el hombrecito lo podemos poner en otro lugar. Ya está. Más chiquito. Lo podemos poner aquí al fondo. Ya está. Eso es Paint 3D. Ese retoque. Ese retoque. No lo va a hacer ningún programa gratuito. Sí. Categóricamente. ¿Cuántas veces ustedes han tenido necesidad de hacer esto? Es más. ¿Quieren que quitemos esto negro de aquí? Lo vamos a quitar. Selección mágica. ¿Qué son? Rocas, ¿verdad? Rocas. Vamos a quitar estas rocas. Vamos a quitar las rocas. ¿Y qué creen? Va a estar solo el mar y las rocas. Todo tenemos que oscurecer. Todo, todo, todo. No, no quiero. Solo estas rocas de aquí. Que se mantenga el mar. Que se mantenga el mar. Y ahí está. Quítate esas rocas de ahí. Paint, hazme ese trabajo. Va a quedar una mancha oscura definitivamente. Pero miren lo que vamos a hacer. ¡Listo! ¿Y qué creen? Las rocas de acá. Chao, rocas. Y miren cómo quedó el mar. Y aquí están las rocas. Que las puedo poner en otro lugar. Miren lo que hice con el hombrecito. ¿Se dan cuenta lo que estamos haciendo? Es muy poderoso. Y las rocas las puedo poner más chiquitas. ¿Qué tal? ¿Se esperaban eso de Paint 3D? Selección mágica. Ahora, sobre esto. Yo puedo agregarle formas 3D. Por supuesto. Puedo agregar en mi biblioteca. Algo que tenga sentido con esto. Voy a poner... ¿Por qué no me salen resultados? Vamos a ponerle este pelicano que se ve atractivo. Que se está comiendo la guitarra del señor. Y ahí está el objeto. Vista en 3D. Ahí está la vista. ¿Cómo queda? ¿Cómo las dimensiones? Miren cómo las capas que hemos quitado. El pelicano está a un lado. La capa está ahí. La roca y el hombre están a un lado. Son otras capas. Eso consiste en recortar imágenes. ¿Cuántas veces ustedes han querido quitar a ese objeto o a esa persona que se colaba en nuestras fotos? ¿O simplemente había un logo o una marca que queríamos quitar o borrar en nuestras imágenes familiares? Eso lo hace Paint 3D y no cuesta nada porque ustedes tienen Windows 10 original y eso es todo. Pregúntenme ahora. De repente es lo que querían preguntar, que se puede trabajar con fotos. Por supuesto. Por supuesto. Preguntas en Teams. Preguntas en WhatsApp. Yo sé que les sorprendió. ¿Qué tal? Esa es la herramienta de selección mágica. Así como he agregado el pelicano, puedo agregar también más objetos. Y eso yo estoy seguro que les sirve desde el inicial hasta posgrado, categóricamente. Hay muchas cosas que se pueden estudiar aquí. Profundidad. Tan solo entender el X, Y y Z hasta los adultos es difícil entender el nivel de profundidad. Esto de aquí. Miren. Que el pelicano sale o que el pelicano está detrás de la capa. Miren cómo desapareció el pelicano. O que solo apareció su pico. ¿Por qué? Un error. Es un virus. No. ¿Por qué solo aparece el pico del pelicano? Porque solo esa parte o solo esos dos niveles están ahí. Entonces yo quiero jalar el nivel Z, la profundidad. Y apareció el pelicano. ¿Me dejo entender? Esas son las cosas que se pueden hacer en Paint 3D. Ustedes pueden revisar los apuntes de la clase y van a encontrar más características que van a tener con Paint 3D. Sí. Genial. Primeros pasos. Ahí tienen los primeros pasos. Ustedes pueden agregar lo que preguntaba un poco Patricia. Sobre los objetos que existen. ¿Yo puedo editarlos? Sí. Sí puedo editarlos, pero yo les hice la aclaración. Aquí está el ejemplo de la silla. Miren. Ustedes pueden hacer simulaciones con esto. Cosas más complejas. Definitivamente que... Este es el ejemplo que he hecho con el Magic Select. La selección mágica. Para figuras fáciles. Es fácil hacerlo, ¿no? Se han dado cuenta. El modo de vista 3D. La realidad mixta. Que nos permite hacer el uso de adhesivos. Ustedes pueden dibujar. O sea, un niño puede dibujar su propio... Puede crear su propio emoticono. ¿Cómo crea su propio emoticono? Pues fácil. Un círculo. Pero no quiero que sea metal pulido. Quiero que sea... No, no quiero que seas metal pulido. Ya no puedo elegirlo. Ya no puedo cambiarlo. Vamos a elegir otro círculo. Pero no quiero que seas metal pulido. Que seas mate suficiente. Un amarillo. Y ya tengo un amarillo. Perdón, 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 perdón. Formas en 3D. Y selecciono mi esfera. Puedo seleccionar una esfera. Y ya está. Es una esfera en 3D. ¿Y qué hago? Mi adhesivo. Mi adhesivo. Y puedo poner un sticker. Y yo... O simplemente yo puedo dibujar mi emoticono. Con los pinceles. Yo puedo hacerlo. Con negro. Hola. Esta es la pluma. Y aquí está mi boca. Hola. Sí, soy yo. Genial. Y cuando tenga necesidad de seleccionarlo. Aquí está mi objeto. Con... ¿Ven? Ese detalle del 3D. Les va a romper el cerebro a los niños. Pero les va a encantar. Aquí mucho por aprender. Eje X, eje Y, eje Z. Una imagen. Podemos colorearla. Definitivamente aquí podemos hacer también las cosas que estamos acostumbrados a hacer en imágenes. Este emoticon lo puedo jalar. Puedo agregar yo imágenes aquí. O puedo editar. O puedo... Todo lo que hemos estado acostumbrados a hacer de manera convencional lo puedo hacer. Yo puedo escribir sobre esto. Una imagen que está blanco y negro. ¿Puedo colorearla? Definitivamente ese es un trabajo profesional, Patricia. O sea, yo tengo una imagen en blanco y negro. Y quiero colorearla. Aquí no es el escenario. Para ese tipo de trabajos. Para ese tipo de trabajos profesionales. Se utiliza herramientas de edición de video profesionales. Y la herramienta de edición de imagen profesional. Claro, profesional. Es por excelencia Photoshop. Photoshop, ¿no? Y Photoshop, Photoshop, Photoshop. Hay novedades respecto a esto. Photoshop es la herramienta profesional por excelencia. Ahí sí se puede hacer maravillas. El Paint 3D es para aprender. Para incentivar estas ganas de querer hacer estas cosas. Pero con Photoshop haces maravillas. O sea, todos los artistas del planeta es como su Word. Es como su básico. No necesariamente todo profesional debe manejar Photoshop. Para un profesional como los que estamos en este grupo. Basta con aprender estas herramientas de recorte. No estoy diciendo que nos conformemos. Para nada. Nunca mi mensaje es ese. Sino que te respondo, Patricia. Si yo quiero colorear una imagen que tengo blanco y negro. Lo puedo hacer con una herramienta como lo es Photoshop. Y no soy la persona indicada para dictar este curso. Paul sí lo es. Que Paul está en línea. Paul es una de las personas, pocas personas en Arequipa. Que van a tener con certificación internacional de Photoshop. O sea, imagínense. Es de las pocas personas que van a tener con certificación oficial de Photoshop. Y nuestro próximo programa para un colegio vecino. Es uno de los colegios premium en Arequipa. Va a ser precisamente ese programa de certificación. O de formación en Photoshop. Pero no es la línea de Maestro 21. Porque esto es especializado. Nosotros buscamos alfabetización digital. Mi computador es de este año. Y de por sí ya tiene Windows 10. Por supuesto. Si este año lo he comprado, lo más probable es que tenga Windows 10. Pero Jenny, si usted ya está con nosotros, actívese el Windows Enterprise. Que es recontra seguro. Para guardar como imagen el trabajo en 3D. Por supuesto. Respondo. Archivo. Y quiero guardar esa imagen. Lo voy a guardar como. Voy a guardar como. Imagen. Respondo José María. José María. Si impone un curso de Photoshop. No. Vamos a hacer un curso de Photoshop. Porque a pedido de un cliente. Que es. Un colegio que queda más abajo de nosotros. Patricia. Que les haya gustado nuestro modelo. Precisamente de Excel. Ya. Y. Guardar imágenes. Esta es la imagen. Aquí puedo cambiar. La resolución de la imagen. Puedo hacer que sea transparente. Y decir que no tenga estas cosas blancas. Porque el lienzo. El lienzo tiene esto de aquí. Y. O simplemente puedo ajustar el encuadre a esto. Genial. Y voy a ajustarlo. Ahí más o menos. Aceptar. Y. Se está guardando la imagen. Puedo guardarla en PNG. Puedo guardarla en JPG. Recomendación. Siempre. Guárdenlas en PNG o JPG. PNG o JPG. Mapa de bits no. GIF no. Diff no. Porque no es lo más comercial. Portal Network Graphics. PNG. JPG no me acuerdo. Graphic. No me acuerdo que es. Eje. Graphic. Sé que termina en graphic. No me acuerdo que significaba JPG. Buenas noches. ¿Se puede agregar sonido a estas imágenes? Respuesta. No. Solo son imágenes puras. Para eso. Si tenemos nuestra imagen. Y queremos agregarle. ¿Dónde vamos a utilizar? ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Respuesta. Fotos. Digamos. Ya guardé mi imagen. En PNG. ¿Qué debo hacer? Utilizar. Fotos. Si quiero ponerle. Sonido. Si se han dado cuenta. Esa estructura. De los cursos. De por qué entender. Paint. A la última clase. Tiene sentido. Y eso. ¿Quién lo ha desarrollado? Mastro 21. Eso no es copia de ninguna. Plataforma. Ninguna currícula existente. El Learning Path. La estructura que ustedes están siguiendo. Está diseñada cuidadosamente. Para alcanzar. Esos. Esos conocimientos. Entonces. Bueno. Es trabajo sencillo. Prueben. Les recomiendo. Prueben la herramienta. Ajuste automático. Si no hay más. Vamos a despedirnos. Porque tenemos que hacer. Más cosas bonitas. Carlos. Si guardo como proyecto. Los elementos que aumente. En imagen. ¿Puedo sacarlos? Por supuesto. Mariel Milagro pregunta. Si guardo como proyecto. Los elementos. Cuando yo lo guardo como proyecto. Puedo editarlo mil veces. Cuando lo guardo como imagen. Mira. Ya no puedo editar. Al. 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 ¿Cómo se llama este animal? Al animal este. Y ya no puedo agregar. Porque ya están como imágenes. Si lo tengo como proyecto. Obviamente. Si puedo editarlo. Entonces. La idea es siempre guardar como proyecto. Y. Después puedo guardar como 2D. Una imagen 2D. Siempre una imagen 2D. Es la que estamos acostumbrados. Todas las imágenes que tenemos. Son imágenes 2D. X y Y. X y Y. Imágenes. En 2D. Y le voy a poner. Peli. Peli. Cano. Peli. Tengo imágenes. Miren. Claro que va a estar media rara. Pero. Ya lo tengo en imágenes. Busco imágenes. Y lo debo tener por ahí. ¿Dónde está mi pelicano? Acá está. Pelicano. ¿Ven? Lo tengo ahí. Pero es una sola imagen. De aquí ya no puedo. Borrar. O agregar. O mover. No puedo. Aquí estoy. Miren. En la herramienta fotos. Si quiero agregar. Esto. Lo que me decía Jesús. Puedo agregar. A mi nuevo proyecto. Si acuerdan de las clases anteriores. Puedo agregarlo. A mi proyecto de video. De la clase 5. O puedo agregar. Mi proyecto de. Navidad. Preparen sus videitos de navidad. Con esto. Si quieren ustedes hacer creaciones fabulosas. Pues. Pueden hacer con Paint 3D. Cosas muy bonitas. Y listo. Hay varias cosas que se me han escapado en Paint 3D. Como por ejemplo. Las. Animaciones. Hay objetos en la biblioteca. Que son animados. Que son animados. Es decir. Se mueven. Se mueven. Tienen vida. El cerebro humano. Y una cosa muy interesante. Muy interesante. Y para responderte Patricia. Pueden ver que esto lo pueden insertar. En PowerPoint. No se decepcionen. Pero solo van a poder insertar. Objetos 3D PowerPoint. Quienes lo tengan original. Pero eso no es ninguna condición. Para seguir aprendiendo. ¿Verdad? Ahí está. Cuando ustedes entren a PowerPoint. Pueden insertar objetos 3D. Y hacer una presentación. Con objetos 3D. Eso sí que es de impacto. Sin que ese 3D. Conlleve que sea distractor. Insertar. Y adivinen qué. Modelos 3D. Y yo puedo insertar. Mi modelo 3D. De la biblioteca. De la biblioteca. De lo que yo acabo de crear. Modelo 3D. O desde. Un archivo. Que en este caso. Por eso es que tu Windows 10. Tiene una opción que dice 3D. Pero yo todavía no he guardado nada. Como 3D. No he guardado nada. Como 3D. Lo he guardado como proyecto. Si lo guardaba como. Como objeto 3D. Si lo guardaba como objeto 3D. Ya lo podría insertar aquí. Ahorita no tengo ningún objeto 3D. Pero no es necesario. En PowerPoint. En PowerPoint. No tengo objetos 3D. Pero en PowerPoint. Yo también puedo. Insertar objetos. Desde el origen en línea. Y. Esto va a seguir existiendo. Lo que va a desaparecer. Es el Mixer. Donde tú puedes guardar. En este portafolio. Eso es lo que se va a borrar. La creación de todos los mortales. Se va a borrar. Pero la creación selecta. Va a existir. Ejemplo. A ver. Vamos con. Ay. Genial. Esperemos que se cargue. Pobre máquina. Está con el Paint 3D. El Teams. Que se consume toda la máquina. El OneNote. Fotos. Y PowerPoint. Ejemplo. Un proyector. Insertar. Vamos a insertar un proyector. Tiene que estar guardado como objeto. Para que podamos insertarlo. Sí. Es lo que voy a hacer ahorita. En este instante. Ahí está un proyector. ¿Qué es lo genial de explicarlo? En 3D. Entonces. Yo tengo aquí la posibilidad. De. Quiero explicar una toma cenital. ¿Ya? Entonces. Tengo aquí la toma. Puedo explicar. Puedo explicar. Si tengo otra. 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 Otra toma. Clic derecho. Duplicar. Y tengo otra toma. Pues entonces vamos a poner aquí. El lado vertical. Para explicar los coolers. Y miren. Voy explicando. De un solo objeto. Voy a lo que acabo de crear. Voy. Voy a lo que acabo de crear. En 3D. Y es. Este 3D. Así como. He insertado este proyector. Puedo también crear. Puedo insertar mi propia creación. Está cargando el proyecto. Siempre es pesado. Eso sí. Van a sentir que es pesado. Siempre 3D. Ya representa. Que la máquina. Consuma muchos recursos. Y estamos en un. Una herramienta. Relativamente básica. Que es Paint 3D. Imagínense. Las herramientas. Por excelencia. Para edición de video. Que son. Las herramientas CAT. O sea. Auto. CAT. Por ejemplo. Que le utilizan los profesionales. En edición de trabajos 3D. Por eso. Su requerimiento de computadora. Debe ser más especializado. Los que trabajan con Auto. CAT. Pues tienen que tener computadoras. Muchísimas más sofisticadas. Y no van a estar. Así como yo ahorita. En este instante. Cargando proyecto. Y encima. Dando el curso. Y grabando la clase. Entonces. Es bastante requerimiento de máquina. No puedo volver a abrirlo. Por favor. Pero se entiende. Creo que puedo insertar el objeto. En tres dimensiones. Y puedo tener varias vistas. De ese objeto. Sí. Se comprende. Sí. Se comprende. Miren. Es más. Y tengo aquí ya las vistas. Casi predeterminadas. Miren. Tengo casi todas las vistas. Que me puede sugerir. ¿Ven? Oita. Qué interesante. Y lo genial de los modelos 3D. Es que por más que lo agrandes. Nunca van a perder calidad. Entonces. En mi objeto 3D. Yo voy seleccionando. O puedo ir escribiendo. O puedo ir escribiendo. Como les decía. Pero eso también lo puedo hacer en PowerPoint. Y puedo señalar que esto. Son los BGA. ¿No? Este puerto se llama BGA. ¿Y cómo se llama este puerto? El puerto. RJ45. Y este puerto. Es el de audio digital. Y este puerto. Es el de. Es este puerto. Parece HLMI. Y este puerto. ¿Qué es? El RCA. Es el de audio. Y video. Y este puerto. También es de salida. Y este puerto. También es de red. ¿Verdad? ¿Y esto qué es? Profe. Esto es el de. Corriente. El poder. La toma de poder. Miren. Todo lo que puedo hacer con PowerPoint. Todo lo que puedo hacer con Paint 3D. Todo lo que puedo hacer con fotos. Con imágenes. Con audio. Con todo lo que hemos aprendido. En esta unidad. Que se llama. Aplicaciones para la vida. Por algo. Se llama. Aplicaciones para la vida. Aplicaciones para la vida. Descartar. Chao. A ver. ¿Se puede agregar texto. Flechas señalando las partes. Se congela la pantalla. En el Paint 3D. Si se puede agregar. Flechas. Y texto. Para eso eran. Los objetos 2D. Si se puede. Esperemos que por favor. Recordarles que estamos. U4. Eso es lo que preguntaba. Ah ya. Ok. Estamos en U4. 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 Si yo también me fui al 4. Me fui a la 3. No me cargue el proyecto. Que lo he guardado. Si no. Vuelvo. Vuelvo a crear otro. Pero si. Si. Puedo agregar. Han visto. Han visto. Un poco era. Isabel. Lo que preguntaba. ¿Puedo agregarle flechas. Para poder explicar. Por supuesto. Es lo que hemos aprendido. En PowerPoint. Eso hemos aprendido. En PowerPoint. Luzgarda. Que es la única. De San Agustín. Que ha llevado el diplomado. Este año. Ha visto. Lo que hemos hecho en PowerPoint. En el diplomado. Y estas cosas son complementarias. A lo que he aprendido. En el diplomado. Entonces. Siempre se aprende. Ustedes ya han llevado. Dos veces el curso de presentaciones. Y siempre hay algo que aprender. Más aún. Felicitarlos por eso. Felicitarlos por eso. Estamos agotados. Son cuatro unidades. En todo el año. Gracias por su. Asistencia. Pero en realidad. Esto es un propósito. Que debería llegar. A muchas personas más. Y conocimientos para difundir. Si les ha gustado. La clase del día de hoy. Por favor. Denos. Una manito arriba. En el Facebook. O también en el Teams. O también compartan. Este video. En sus redes sociales. Nos vemos. En la. Última. Unidad. La última unidad. Está conformada. Por un foro. Donde ahí. Si vamos a conectar. Profesores. De otros. Planetas. En ese foro. Van a participar. Bueno. La clase. La unidad cinco. Explico. Me explico. Me explico. Para quienes. Estén interesados. En la unidad cinco. Y quieran. Cargarse un lío más. A su. Ajetreada. Agenda. Bien. Explico. 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 En. Dos minutos. Explico. La unidad. Cinco. La última unidad. Del año. La unidad cinco. Está conformada. Por siete clases. La unidad cinco. Si ustedes revisan. El programa. Debeca más. 21. Se llama. Digital literacy. O alfabetización. Digital. Ya. Y es sumamente teórica. Sumamente teórica. Pero van a tener. Un montón de preguntas. El día de. Jueves. Me pasó. Que un estudiante. Un estudiante muy aplicada. Me dijo. Profesor. Tiene. Que ayudarme. A recuperar mi teléfono. Que ayer me han robado. Con un cuchillo. Incluido. La chica estaba traumada. Y adivinen qué. Encontramos. Su celular robado. Eso se llama. Alfabetización digital. Les voy a enseñar. Esas cosas. Que son teóricas. Les vamos a enseñar. A aprender. Cómo liberarse. De los benditos virus. Qué es un. Oax. Qué es un spam. Qué hacer. Cómo hacer las cosas correctas. Sin necesidad de estar pagando tanto. Porque muchas veces. Uno escucha. Microsoft. Oh. Es caro. No. Software libre. Mentira. Eso no sirve. El mundo. No gira con software libre. Software libre. Funciona para los servidores. Para los computadores. Para los sitios web. Pero software libre. Demuéstrenme un caso de éxito. Que las empresas. Trabajen con software libre. Estas cosas. No son libres. Tienen un costo. Pero ustedes. Tienen. Todas estas herramientas. Si están en la beca maestro 21. Free. Y en la beca maestro 21. Vamos así. En la última unidad. Vamos a arreglar. Una suscripción. A todo el office 2000. O el office profesional. Para el 2020. En la unidad 5. Vamos a hacer. Solo 7 clases. Solo 7. Es más. Vamos a hacer. 6 clases. 6 clases. Sí. 6 clases. Sumamente teóricas. 6 clases. Que van a tener. 3 certificados. Solo la unidad 5. Va a tener 3 certificados. Y ahorita me van a decir. Que algunos no pueden. Descargar su certificado. Lo siento. Recién vamos a resolver. Ese detalle. El primer certificado. Va a ser por la unidad 5. El segundo certificado. Va a ser por participar. En el foro internacional. De alfabetización digital. Para el foro. Foro de participación. En un foro. Eso les aumenta. Mucho currículo. Porque van a participar. En un foro. Y el tercer certificado. Va a ser el certificado. De digital literacy. Y ustedes ya son. Alfabetos digitales. Con lo que han llevado. Si se han dado cuenta. Es un año. No se pueden alfabetizar. Digitalmente. En un mes. Eso es imposible. Ya. 6 clases. La séptima clase. Los invito. Y reflexionen. Porque va a ser la última clase. Vamos a conectarnos. Con otros profesores. De otros países. Digo planetas. Otros países. Y ahí. Los voluntarios. Los voluntarios. Basta que con ustedes sean. 3, 4, 5 personas voluntarias. Van a disponer alrededor de 5 minutos. De explicar. Todo lo que les ha servido. Como les ha impactado en su formación cotidiana. Así como ustedes lo van a explicar. Lo van a explicar profesores de Chile. De Argentina. De El Salvador. España. De Estados Unidos. De México. De otros países. Y en esa séptima clase. Que no va a ser clase. Sino va a ser un foro. Virtual. Internacional. Los voluntarios. Los voluntarios. Pueden participar como ponentes. Como ponentes. En 5 minutos. Y. Los que no son. Los que no quieran participar como ponentes. Pues tranquilamente. Tienen el certificado. Como participantes del foro. Y quienes tienen. La capacidad. O quieren participar. Pues tienen el certificado. Certificado como ponentes. En el foro. ¿Sí? Wow. Eso es la unidad 5. Alfabetización digital. 6 clases. Y un foro. Digital. ¿Qué esperan? Inscríbanse. Al finalizar el año. Vamos a entregar. Un diploma general. Por todo el programa. Que hemos estado llevando. Las felicitaciones. Y los mejores deseos. Les vamos a dar. Un panetón digital. En 3D. Hecho en Paint 3D. Y también vamos a poner. Un pavo en 3D. Y nos despedimos del año. Con la unidad 5. Espero. Su participación. Espero. Con sus últimos esfuerzos. De seguir conectándose. Todos los sábados. Nos vemos. Estimados profesores. Las inscripciones. Para la unidad 5. Están abiertas. El foro. Nos espera. La última semana. El 21 de diciembre. Si mis cálculos no fallan. Y advertencia. Y no va a haber clases. La próxima semana. Tenemos que descansar. ¿Verdad? La unidad 5. Empieza el 16 de noviembre. ¿Sí? 16 de noviembre. 16 de noviembre. Estimados participantes. Nos vemos. Nuestro. En vez de regalarles panetones. Nosotros vamos a regalarles suscripciones de Office 365. Que eso sí cuesta. Dinero. Sí cuesta. Y las vamos a regalar. A los mejores estudiantes. ¡Chao! Nos vemos. Muy buenas noches. Gracias por estar presente. Ah, Patricia. Voy a hacer los contactos. ¿Me puedes ayudar con lo de Francia? Voy a hacer las gestiones. No tengo mucho contacto. Aunque no lo creas en Francia. Pero lo voy a conseguir. Vamos a buscar. Anímense a participar en la unidad 5. Como participantes. En las 6 sesiones. Y si quieren. Como ponentes de la 7ª sesión. Muy buenas noches con todos. Gracias por estar. Ana María. Cristi. Daniel. Edith. Erika. Isabel. Ivonne. Jennifer. Jenny. José. Luis. José María. Lucía. María. María Antonieta. María El Milagro. María El Pilar. María Elena. María Luisa. Mario Kilka. Marta. Mauro. Michelli. Patricia. Teresa Zenovia y Rolando. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Muy buenas noches con todos. Nos vemos. ¿Cuándo? El 7 de. El 16 de noviembre. Descansamos el próximo sábado. Descansamos el próximo sábado. Muy buenas noches. Nos vemos el 16. Inscripciones abiertas. Y. Ánimo. Ánimo. Se puede trabajar con fotos. Interesante. Es decir. Wow. Wow. Las clases son wow. Gracias a ustedes. Una suscripción. Es como una rebaja. Una suscripción de Office 365. La vamos a dar a los tres primeros puestos. Que está valorizada en 300 soles. Quienes la han comprado. La han comprado en 180 soles. O 175 creo. Esto ya subió. Cada año la suscripción de Microsoft sube. Y ustedes la van a tener para todo el 2020. Por portarse bien. Imagínense. Ya tienen el Windows original. Y van a tener el Office. Que lo vamos a donar. Porque eso sí es donación. Porque eso sí nos cuesta a nosotros. Y. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una bendecida noche. Recuerden que el mejor homenaje a los seres que no nos acompañan. Físicamente. Es precisamente nuestro actuar. Porque de nada sirve. Rezarles. Llevarles flores. Y llorarles. Y decirles lo mucho que los extrañamos. Y que nos duele su ausencia. Si seguimos siendo malas personas. No tiene sentido. Seamos muy buenas personas. Y por ende seamos muy buenos profesionales. Gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta el. 16 de noviembre. Chau. No hay música. No hay música. Gracias. Hasta rato. Chau. 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 Patricia. Ahí viene. Tengo música que han puesto. Música no apta para público. Chau. Podemos ir colgando. Chau. cortamos en un minuto por favor paul cortamos la sesión con un minuto por favor